Para nosotros es un gusto siempre estar aquí, son cantones que tienen historia, que tienen tradición. Arenilla es un cantón por el hecho de ser fronterizo, pues tiene su historia y el día de hoy el Ministerio de Educación le rinde un tributo a través de un desfile estudiantil con las bandas de música de cada uno de los colegios. Qué bueno, qué bueno porque disfrutó la gente de Arenilla, qué bueno porque disfrutamos las autoridades y que años a años han ido mejorando. No, esto yo creo que es la mejor forma de rendirle tributo a su gente, festejalo, festejalo moderadamente, festejalo con alegría, festejalo pues con entusiasmo como debe ser. Una educación que ha cambiado con este gobierno. Es una educación en la cual el gobierno ha invertido muchísimo, principalmente en el cantón Arenillas, en el cantón Guaquillas hay una gran inversión. Tenemos hoy en día pues un distrito de educación construido aquí en Arenillas con todas las comodidades totalmente modernas, escuelas que han sido intervenidas, escuelas del milenio que se están construyendo en Guaquillas y que también en Arenillas donde han sido intervenidas, los maestros bien atendidos. Lo anunciaba pues el señor director distrital, hay unas escuelas en donde se va ya a equiparle la parte de lo que es laboratorio y esas son las cosas que viene haciendo el Ministerio de Educación, no solo en Arenillas, en Guaquillas, sino en toda nuestra provincia y a nivel nacional. Hoy estamos justamente como Ministerio de Educación acogiéndonos a las festividades del cantón Arenillas y rendiendo homenajes por los 61 años de vida política de esta ciudad, de este cantón. Y obviamente no podemos dejar pasar esta ocasión para que el Ministerio de Educación pueda rendir homenaje a través del desfile cívico estudiantil, el cual realmente ha sido un éxito. Hemos tenido la participación de todas las instituciones educativas de aquí del cantón Arenillas y también el apoyo de todos los distritos del Oro que se han visto presentes también aquí con bandas de diferentes instituciones educativas de toda la provincia e incluso hemos traído también una banda de Loja, del Colegio de la Dolorosa, en función ya de que hemos querido que este tipo de desfiles ya tengan un cambio. No presentemos lo mismo todos los años, sino que más bien vayamos trabajando en presentar sobre todo una proyección cultural en lo que son los desfiles cívicos estudiantiles. La razón de eso es que ya no aperturamos este año en este desfile con la banda de los militares, sino más bien ya con una banda totalmente musical, que es la banda en este caso del Colegio de la Dolorosa de Loja, que ha sido invitada y que aspiramos que en un futuro fortalecer también el tema de las bandas musicales en todas las instituciones educativas y en la provincia de Loja con especial atención para que tengan también sus bandas y puedan aperturar estos desfiles estudiantiles. Realmente se ha visto todo el cariño y la predisposición de la gente y que les ha gustado mucho. En función de eso, para eso estamos, para brindarles ese servicio a la comunidad y obviamente trabajando siempre desde la educación para mejorar el sistema en nuestro país. ¿También se fortalece la educación con obras? Por supuesto, llevamos, al menos en la provincia de Oro en este momento, procesos fuertes de mantenimiento de instituciones educativas, de pupitres alrededor de todos los cantones. Hemos hecho un proceso de contratación desde la coordinación zonal, donde se está dando el paso al mantenimiento de muchas instituciones educativas, también de los pupitres, aunque ya hicimos un proceso entre el 2014 y el 2015, ahora nuevamente estamos tomando, de las instituciones que no habíamos cubierto de alguna manera, sobre todo instituciones de bachillerato, que no se las habían atendido de manera total, y más bien ahora estamos haciendo estas atenciones en Guaquillas, en Garnías, en Machala mismo, en Pasaje, en Santa Rosa, en todos los distritos, a fin de garantizar siempre también que la infraestructura educativa esté en óptimas condiciones. ¡Vuelá! 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 Vuelá! ...particulares y piscomisionales. Buenos días, bienvenidos. Muy bien, continuamos con este... Invitamos al público que nos acompaña a ponerse de pie. ...de nuestro desarrollo, gracias a ustedes, bienvenidas, bienvenidos, recibimos con... Señor gobernador, señor director, solar de educación, viene el sindicato... ...esta labor constante que efectúa. ...pero que en el transcurso de su vida, su amor ha sido grande, que ha sabido recompensar justamente aquello con todo lo que de pronto hacía falta. Importante, yo diría, una de las emblemáticas de la educación fiscal en la ciudad de Machado. ...engalana este desfile educativo, cívico, estudiantil. La frescura de la juventud, el tonaire de estas simpáticas señoritas, ...terreño, rinde homenaje en su aniversario al Cantón Arenillas. La educación en la vida de las personas es como el... ...la Escuela de Educación Básica Basonas, el sitio La Cuca, un progresista lugar de nuestro... ...estacaremos como un acontecimiento, merece decirlo, al mismo tiempo declara este calibre de establecimiento educativo como la escuela del buen vivir. ...la 90% de la mening Grilufta José 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 applicationsきます. Relato de las comuniones en la guía de 91, 8 connaillas ybaologías en afirmación 2%, ...la la segunda información entre los habitantes que comunes, ...la presentaciónmo de las comunidades que se producen las ent photographs en órretes copia. ¡Gracias! Por ahí transitar, pasar, recorrer el personal docente, porque los aplausos son obres para esta institución. Pasa el presidente del gobierno estudiantil, el presidente de los padres de familia. ¡Gracias!